Este mensaje es para ti. Abre el corazón y siéntelo. Conexión con el Arcángel Chamuel Activa de manera automática su código sagrado. 7, 2, 5 y conviértete en un canal de energía rosa activándose en ti el amor propio, el amor incondicional, el amor puro y divino. Escucha el mensaje canalizado por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Escuchamos al Arcángel Chamuel Armonía Todo tu ser es armonía pura. Cada célula, cada átomo, cada partícula es pura armonía materializada, es divinidad encarnada. Mira tu entorno. Observa una puesta de sol o una pequeña flor. Observa la luna, las estrellas, los astros, los planetas. Conéctate con todo lo que te rodea. Te darás cuenta que todo es armonía pura. Y que todo se complementa entre sí. Y que todo hace una función armoniosa para la perfección de la experiencia y de la evolución del planeta. Dios te ama y te honra en tu ser, en tus formas. Honrate tú también. Cuando tú sientes tu armonía, cuando tú honras tu armonía, cuando tú entregas tu armonía. Toda esa armonía llega a ti porque te conviertes en un imán armonioso y esa armonía llega a ti en tus relaciones, en tus amistades, en tus proyectos, en tus espacios, en todo lo que ves. En todo lo que percibes, en todo lo que sientes, está esa armonía que tú eres y que tú irradias. Solo tu juicio, tu juicio erróneo puede desarmonizar. Pero una desarmonización irreal. Porque la realidad es que solo tu juicio puede hacerte sentir que no hay armonía. Pero si te conectas con la divinidad que eres, si te conectas con la armonía que eres, si percibes la armonía con tanto amor como Dios la percibe en ti, te darás cuenta que todo lo demás es una ilusión concedida quizás por un estado de ánimo, por un juicio de alguien que no te supo ver como Dios te mira y como Dios te ve. Siente, siente la armonía en tu piel, en tu cabello, en tus palabras, en tus gestos, en tus movimientos. Y no te juzgues de otra manera que no seas con un amor infinito por la creación armoniosa y divina que eres. Solo la palabra armonía te conecta. Solo con que repitas, yo soy la armonía de Dios puesta en la tierra y te sientas como un regalo. Un regalo que Dios ha ofrecido al planeta. Un regalo de armonía incomparable. No te compares, honrate así como eres, única y único, eterna, divina, divino. Gracias por la escucha. Te abrazo en mi corazón y te bendigo grandemente. Si este mensaje te ha ayudado, compártelo. Ayúdate también a tu prójimo. Te amo. Este mensaje es para ti.